El Espíritu del Mundo es señal de reprobación. El que ama al mundo no ama a Dios. Esta es una verdad de fe que condena a muchos. Y que la comprenden muy pocos. Mas no por eso. Dejan de ser menos verdad. No hay cosa más opuesta a la religión que el Espíritu del Mundo. Ni más contraria al Espíritu del Evangelio. Pues Jesucristo no tuvo mayor enemigo que el Espíritu Mundano. ¿Qué falsedad histórica? El diálogo de la Iglesia con el mundo. La oración tan indispensable a los cristianos, los ayunos y abstinencias de precepto. Las devociones tan importantes y la frecuencia de sacramentos tan necesaria. ¿Qué lugar ocupan hoy en el corazón de aquellas gentes que están empapadas en el espíritu del mundo? Se mira con lástima a los que se ocupan de devociones y de piedad y se desprecian los mismos actos de religión. Nada hay más opuesto al Espíritu de Jesucristo que el Espíritu del Mundo. Pues se opone a todas las leyes y a todos los ejemplos del Evangelio. El Espíritu Mundano es el tirano de los siervos de Dios que estableció su trono en Babilonia. Las leyes del Espíritu del Mundo son las pasiones, son las inmoralidades, son las corrupciones más depravadas. ¿Cuáles son las máximas del mundo? Todas las que condena a Jesucristo. Y si es señal indispensable para salvarse, vivir según las máximas de Jesucristo, ¿qué señal más cierta de reprobación que seguir las máximas del mundo? ¿Qué concepto haríamos de la religión cristiana si viésemos que igualmente se salvan los que siguen las máximas de Jesucristo que los que siguen las máximas del mundo, que son diametralmente contrarias a aquellas? Pongamos los ojos en aquellos modelos de santidad. ¿Creeremos acaso que se gobernaron por las máximas del mundo? Encuentra una sola palabra en el Evangelio que asegure la salvación a los que viven según las máximas mundanas. ¡Dichosas aquellas almas que abominan del espíritu del mundo y viven según las leyes del Evangelio! ¡Estingue, Señor, en mí la más ligera chispa de este pernicioso espíritu mundano! ¡Infúndeme tan gran horror a él que nada sea capaz de avergonzarme de seguir el Evangelio! Tus máximas, Divino Salvador, serán en adelante la única regla de mis costumbres y de mi conducta. Perdóname, Señor, mis pasados desaciertos. ¡Gracias por ver el Evangelio!